Cuando estemos juntos No me importa nada Tengo tu sonrisa Tu dulce mirada Cuando estemos juntos No me importa nada Si tengo tus besos En cada mañana ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Juntos tú y yo Amándonos, amándonos Juntos tú y yo Por este amor, por nuestro amor Juntos tú y yo Amándonos, amándonos Juntos tú y yo Por este amor, por nuestro amor Y viene sonando Las tres judas Y las palmas Y las palmas Ritmo Lo nuestro murió, porque algo le faltaba Le faltaba amor, lo que tú nunca me dabas Y hoy quieres volver, sin importarte nada No te importa el dolor, que has dejado en mi alma Y ahora vuelves otra vez, a tratar de ilusionarme No creas que dejaré, que vuelvas a lastimarme Ya nunca nadie te amará, ya nunca nadie te dará Todo el amor que yo te di, nunca jamás te sentirás Ya nunca nadie te amará, ya nunca nadie te dará Todo el amor que yo te di, nunca jamás te sentirás Una vez más Y dicen tus amigas que es para olvidarte de mí Pero yo sé que en tu corazón Llevarás recuerdos de mí, y nunca podrás olvidar Que fui el primero en llegar en ti, y tú con él no serás feliz Y te aseguro no serás feliz Que tienes que lo dejes Que el amor, que es algo bello Que es algo bello, que tropeas sin darte cuenta Mujer Mujer, sabes bien Te di mi vida, te di mis besos, y ahora te alejas Otra vez Que es lo que quieres de mí Que es lo que quieres que yo haga más por ti Todo el amor, todo el amor que yo tenía, te lo di Que quieres de mí, que quieres de mí Vete, te has hecho daño, vete Con tus mentiras, vete Lejos de mí, lejos de mí Vete, ya no te quiero, vete Estás vacía, vete Lejos de mí Na, 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 na Sigue la fuerza Para todos Una vez más Rusia, vivo Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Y tú volviste a hablar De mi amor Te lo dije corazón Ella fue con tu amor Por favor, no necesitas más Y ella se lo volverá Ya verás corazón Ya verás La olvidarás ¡Quítale! ¡Arriba! Maldito corazón Ya dejas de tu noche Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor Acaso no lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón Ya dejas de tu noche Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor Acaso no lo ves que te vivió mintiendo Te lo dije Te lo dije Desde el tren Vaya y medio Con sentimiento Despliezo en la mañana Y a mi lado Ya no estaba Mis temollos Me preguntan ¿Qué hice mal? Tanto que esperaba Al lado izquierdo de mi cama y de repente todo parece el final, hasta que podí bajar por la escalera, iba cruzando mi remera, se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo, yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar, se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo, yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar, hasta que mis viejas no puedan andar se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo, yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar, se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo, yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar, hasta que mis viejas no puedan andar